Sí, por supuesto que en Teruel la gente se cuida mucho y cada vez más, igual mujeres que hombres. ¿En esta época se nota especialmente? En esta época se nota un poco más que la gente viene a hacerse los tratamientos para estar estudiéndose en el verano. Has hablado de que tanto hombres como mujeres, ¿es verdad eso? ¿Se está notando que los hombres cada vez más vienen a este tipo de centros? Sí, los hombres cada vez más están introduciéndose en el mundo de la estética que en estar bien y gustar a todo el mundo. Entonces sí, por supuesto que los hombres cada día más. ¿Y hay tratamientos especiales cada vez más para hombres? Sí, hay tratamientos específicos para tener en cuenta que la piel del hombre no es igual que la de la mujer. Entonces hay tratamientos específicos para hombres. Para adelgazar es el mismo, pero en cuanto a faciales y otros tratamientos sí, son diferentes. ¿Se tiene también la idea de que todo este tipo de tratamientos son carísimos? ¿Esta es una idea acertada? No, para nada. La idea de que los tratamientos son caros tiene que desaparecer porque son tratamientos asequibles para todos los bolsillos. Además, en este centro también los financiamos. Bueno, ¿es importante elegir bien el centro que tenga buena tecnología y buenos profesionales? Hombre, por supuesto. Tú tienes que elegir siempre un centro que tenga un prestigio y que sea puntero en estética como es este. ¿Y qué les recomendarías a alguien que tiene dudas, que no sabe qué hacer? Pues yo les recomendaría que viniera aquí, que hablará con nuestras esteticistas porque los tratamientos son personalizados y entonces ellas deciden el que más le conviene. Estamos en Acuafisio. Como llega el verano, vamos a informarnos sobre algunos tratamientos reductores que nos pueden ayudarnos a mejorar la silueta y a perder los kilos que hayamos podido ganar en invierno. Hablaremos del LPG, de mesoterapia virtual y de... Me gustaría hacerme algún tratamiento reductor, Cris. ¿Me podías informar en qué consiste el LPG? Sí. El LPG es un tratamiento para zona global. Este tratamiento lo que hace es reducir, reafirmar y eliminar la celulitis. Consiste en unos rodillos mecanizados que lo que hace es absorber la grasa. Con diferentes movimientos rompemos los nódulos de grasa y a la vez reafirmamos. Este tratamiento tiene un bono de 20 sesiones. Luego también habría que ver un poquito si este bono se reduce o si hace falta ampliar un poquito más el bono. Depende de cada persona. Para que el tratamiento sea efectivo, tenemos que ayudarnos siempre con un ejercicio y con una dieta sana. Cris, ¿podrías explicarnos en qué consiste la mesoterapia virtual? Sí. La mesoterapia virtual es un tratamiento que se utiliza para las zonas localizadas. Este tratamiento lo que hacemos es, con el principio activo, lo introducimos a través de un aparato. Entonces disuelve la grasa, la cual será expulsada de nuestro cuerpo a través de la orina y de las heces. ¿Podrías explicarnos también en qué consiste la termocris? Sí. La termoterapia son unas bandas de calor. Nosotros trabajamos las bandas poniendo un producto reductor en la zona. Entonces, con el calor lo que hace es penetrar el producto porque sabe el porito. Ese producto lo que va a hacer es prepararnos también la grasa para ser eliminada más fácilmente. Y ya que nos sometemos a cualquier de estos tratamientos, lo ideal es combinarlo con una dieta sana y algo de ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!